Red Bull Racing habría tomado una decisión final con el futuro de Sergio Pérez en la Fórmula 1. Según informa F1 Insider, la escudería austriaca ya tendría definido su plan con el corredor mexicano. Por otro lado, Carlos Sainz ya no puede pensar en Red Bull. F1Insider.com se enteró, la puerta se cerró allí. El equipo campeón del mundo sigue planeando con el mexicano Sergio Pérez como compañero de equipo de Verstappen, revelaron. El mexicano tenía su futuro en el aire debido a que su contrato finaliza en la temporada de 2024. En la prensa se habló de corredores como Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Liam Lausano, el mismo Carlos Sainz, como posibles reemplazos. No obstante, los directivos del equipo campeón del mundo llevan semanas dejando claro que Checo se mantiene como el favorito para quedarse en la escudería de Milton Keynes. Se ha dicho en varias ocasiones que la única condición para que el equipo dirigido por Christian Orner renueve el contrato de Pérez es que mantenga el rendimiento mostrado a inicios de temporada. Únicamente una caída dramática en su ritmo podría abrirle la puerta a algunos de los otros pilotos.